También escuché esta historia, qué barbaridad, policías municipales de Guadalupe detuvieron a un hombre que durante una discusión roció con gasolina a su expareja y también el domicilio de ella e intentó encender fuego, eso en la colonia Nuevo León. José Cruz, de 52 años, podría enfrentar cargos por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Él fue capturado en el inmueble ubicado en las calles San Nicolás e Iturbide, donde inclusive se roció de combustible antes de que llegaran las autoridades.